La muerte ronda por carreteras del Cesar. Una mujer identificada como Iris López Díaz murió luego de que un árbol le cayera encima de su humanidad cuando circulaba a bordo de una motocicleta en jurisdicción de Curumaní. La muerte del ama de casa se produjo de manera instantánea debido al fuerte impacto que recibió al caerle el arbusto. La víctima se transportaba en compañía de su hija, quien al parecer es menor de edad. La joven sufrió heridas en el siniestro y fue conducida a un centro asistencial donde permanece bajo observación médica. Durante varios minutos el cuerpo de la fallecida quedó tirado en medio de la carretera hasta que agentes de la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a una morgue aledaña a la zona.